A mí no me extraña lo que ha sucedido en Piura, porque aquí, nada menos que en la capital de la República, los medios de comunicación, ciertos militares, ciertos fiscales, ciertos jueces, hacen lo mismo, solo que no se les ve arrodillados, pero actúan como arrodillados, que es mucho más grave y mucho más serio para el país. Simbólicamente besan la mano de quien les da el comercio. Exactamente. Por ejemplo, lo diré una vez más, porque todavía estoy herido, y seguiré herido siempre, los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y el jefe de comando conjunto actual, o el anterior, porque mejor dicho el actual, ¿no? Ya no recuerdo el actual, ¿verdad? Bueno, en la foto, con el golpista, el día del golpe, ¿no? No es otra cosa que arrodillarse ante las barbas del que está reinando, entre comillas. Con el mensaje subliminal, no se metan con este hombre porque acá estamos nosotros para sacarles la mugre si lo hacen. Porque ese es el mensaje, ¿no? Ese es el mensaje, ¿no? Ese es el mensaje, ¿no? Y si no era ese, si ellos, según dicen, no, lo único que pretendían era asegurar que no iban a haber desmanes en el país, y que, sin embargo, fueron utilizados, como alguno me ha mandado decir, por el presidente de la República, que lo sorprendió con esa fotografía, bueno, si lo sorprendió, ¿por qué no fueron al día siguiente a hacer lo mismo con el presidente del Congreso, por ejemplo? Claro.